Nada más, pendientes de que se terminen de dorar nuestros lepes de pescado. Vamos con Chef Mario, que nos trae unas salchichas ricas también. Unas salchichas espectaculares, bien crunch, bien fuera de lo común, ideales para estar picando en la casa o para mandar de lonchera. Pues, para las fiestas de cumpleaños va a quedar esto muy bien. ¿Qué vamos a utilizar? Miremos ingredientes. Yo creo que vamos a utilizar para esta receta que está muy rica. Miremos, vamos a utilizar una taza de fécula de maíz, la original, seis salchichas de pavo, largas, seis paletas para brochetas, dos huevos batidos, dos tazas de aceite, pizca de sal y pimienta. ¿Ok? Esto es todo lo que vamos a utilizar. ¿Qué utilizamos? Pues el huevo, pueden darse cuenta que lo tengo por acá batidito y ya tengo también lista la miga de pan. Extra le voy a agregar un poco de paprika, me gusta el sabor. Le da color también. Con la salchicha, Amanda. Da buen color, te digo. Da buen color también. Lo revolvemos muy bien esto. El paprika viene del chile, del chile dulce, así que, pero hecho en polvo. Por eso tiene buen color. Muy bien. Muy bien, ¿qué más tenemos? Y, pues, maicena la original para hacer el empanizado. Azeite caliente está listo. ¿Qué vamos a usar? Pues, palillos, si no son chinos. ¡Ya! Así se come con palillos chinos. ¿Sí? Vamos a utilizar estas salchichas espectaculares que tenemos para el día de hoy. Yo compré, pueden comprar de pavo, pues yo me gusta la, el crocante que tienen, las que son tipo alemanas. Las salchichas tienen muy buen sabor y son crocantes. ¿Qué vamos a utilizar? Un palito de brocheta. Lo vamos a poner por acá, por en medio. Entonces, lo vamos a meter tan, que vaya recto, ¿sí? Con cuidado de que no vaya a romper la salchicha por los lados. Ok. Listo. Y ahora, con el cuchillo, vamos a hacer un corte en espiral, pero sin cortar la salchicha. Así que, vamos a ir dándole vuelta aquí, con cuidado. Miren, va quedando ahí. Y, ¿qué es lo que pasa? Que esta salchicha se va a ir abriendo muy bien. Ahora sí, pueden ver que la salchicha ya está cortada. Vamos un poco más, un corte más profundo. Tratando de hacerlo hasta el fondo, ¿no? Sí, que luego suavecito, que si no... Se rompe. El cuchillo ese, que es mi cuchito, lo va a ir, lo va a ir rompiendo un poco de más. Ok, aquí vamos, miren, ahora sí. Ahí va, asentada hasta el fondo del cuchillo. Y se va a ir cortando ahí. Muy bien, miren, ahora sí. Vamos separándola poquito a poco. Vamos a hacer otra más por acá. Vamos a ir cortándola aquí. Con cuidado. Y un espiral. Muy bien. Ahora sí, miren. Vamos separándolas. Yo lo hago con cuidado porque no quiero cortar el palito con el cuchillo para que no se vaya a quebrar. ¿Ok? Ya está listo. Ahora vamos empanizando. Primero, vamos a pasar por harina. Voy a quitar este por acá. Le bajo la temperatura al aceite un poco. Déjenme cortarle un poquito al palito por acá. Porque están un poquito largos y no van a caber en mi sartén. Ahora sí. Muy bien. Pasamos por huevo. También un empanizado tradicional, huevo maicena, huevo batido. Claro que sí. Y luego ya la parte que le da el crocante, que puede ser miga de pan, puede ser incluso maní triturado, chicharrón, en polvo. ¿Quieren más crocante? ¿Qué hacemos? Muy fácil. Pasamos otra vez por el huevo. Y volvemos a empanizar. Esto es un doble empanizado. Y ahora, llevamos al aceite. Está bien caliente. Déjenme a su temperatura donde dura un poquito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Vamos por acá. Ahora sí. Empezamos por acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren qué bien quedando esto. Otra vez para un doble empanizado. Está quedando más crocante. Y ponlo por acá miga de pan. Ok. Y llegamos al fuego. Ya subimos al frío. Pongámoslo muy caliente. Y hagamos otra más. Déjenme lámeme las manos de nuevo. Una receta muy original que podemos sugerir para fiestas infantiles, Mario. Te quedaría muy bonito también. Sí, queda muy bonito. Importante es cómo freírlos. Vamos a una pausa y volvemos. Acá vamos a ver el repasando. Vamos a ver repasando por ahí. Ya va a salir por ahí un momentito. Estoy haciendo aquí tornillitos con estas. Mientras vamos a copiar los ingredientes, Mario, de esta receta en el cintillo. Claro que sí. Lleva maicena, las salchichas de pavo. Tienen que ser largas y gruesas mejor, ¿verdad? Sí. Tiene que ser una buena calera de salchicha. Aquí te pueden ver, ya tengo lista. Y esto es lo interesante que las estás empanizando. Fíjense que el empanizado es un método para preparar carnes, vegetales, incluso pescados. Algunos tipos de empanizados son el empanizado inglés, que es el, este tipo se le agrega, en este tipo de empanizado se le agrega huevo batido, algún ingrediente como aceite, cerveza o especias. El alimento se pasa primero por el huevo y luego por la maicena o se puede utilizar también harina de trigo. Y por último, miga de pan o algún elemento crocante. Hoy tú usas miga de pan y yo usé yuca. Pero ambos empanizamos. Mira que aquí está muy bien. Lleva hasta el fuego. Y vamos a darle vuelta a esas que no se vayan a ir. Se mandan, así van doraditas ya. Ahora sí. Y las dejamos ahí en la sarsencita. La forma salió bien bonita, Mario. Muy bonita. Colocamos fécuela de maíz, la original huevo y miga de pan, extendiéndolo. Colocamos cada una por aparte. Insertamos cada salchicha en un palito de brocheta. A lo largo, con un cuchillo, cortamos la salchicha en sus bornes en forma de espiral. El palito impedirá que se partan y formar una linda espiral. Pasamos la salchicha primero por la fécula de maíz, la original, luego huevo batido. Y por último, rebozamos en miga de pan con sal y pimienta. Ponemos en fritura profunda cada salchicha hasta que tome un color dorado. ¡Ay, qué rico! Y lo servimos con un puré de papa, ¿verdad? O con alguna ensaladita de repollo con mayonesa Hellmann's. Le quedaría muy rico. Bueno, ahora la retiramos y siempre que retiramos algo del aceite, les sugerimos, por ejemplo, yo aquí lo puse en un poco de papel absorbente. Es importante para que absorba un poco la grasa. Esa es la otra sugerencia de la mañana cuando hacemos empanizado y luego fritura. Claro que sí. Vamos a ponerlo por acá entonces. Vamos a ponerlo por acá. Ahora vamos sacando la primera. Vamos a que enfríe y vamos a retirar cuando esté más fría. Ahí está. Retiras el palito. Vamos sacando el palito. Muy bien. Tenemos una. ¿Cómo va a quedar bien esta? Como que si fueran resortes, ¿no? Creo que se veía como unos resortidos. Muy bonita. ¿Ya vieron qué bonitas? Esto es para que los niños se entretengan. Saquemos la otra. Y sacamos.